En su visita a la provincia de Huarochirí, el gobernador regional, Ricardo Chavarría Oria, sostuvo que priorizará la construcción del centro de salud en el anexo comunal número 2 del sector La Vizcachera. Para ello, la población deberá avanzar en el proceso de saneamiento del terreno donde se edificará la obra, la cual beneficiará a más de 10.000 habitantes. Necesitan ustedes un ambiente, necesitan un hospital, un centro médico de mayor envergadura, más grande. Lo único que les voy a pedir el día de hoy a ustedes y a nuestros dirigentes que nos acompañen es tener saneado totalmente este terreno y empezaremos a hacer el perfil, el expediente técnico y les aseguro que en este periodo de dos años o tres años construiremos acá el nuevo centro médico para la Vizcachera. Por su parte, el gobierno regional de Lima se encargará de la elaboración del perfil y el expediente técnico. Ricardo Chavarría informó que en esta parte de la región se vienen ejecutando proyectos por más de 38 millones de soles en infraestructura de salud, educación, vías de comunicación y saneamiento, además del apoyo con maquinaria pesada en labores de prevención. Que todas las obras que estamos iniciando, vamos a iniciar, deben culminarse, deben terminarse y ser entregadas a la población para el servicio de la población. Eso es lo más importante y no como ahora, que hay muchas obras, como les vuelvo a repetir, inconclusas y no entregadas a la población o a la institución. Eso es lo que nos tiene que diferenciar. Tenemos que hacer obras de calidad, obras de servicio para ustedes. El anuncio fue realizado por la primera autoridad regional durante la ceremonia de entrega de dos ambulancias y equipos de alta tecnología para los establecimientos hospitalarios de la Red de Salud de Guaruchirí para optimizar la atención asistencial de los pacientes del lugar. Más que alegre, a veces da ganas de llorar, porque eso es lo que ha pedido mi población y gracias a Dios que nos dio esta un paso más y lo que esperamos también que continúe como el ingeniero ya dijo, nuestro hospital. Creo que ha tocado a su corazón primera vez el gobernador y el gobierno regional que nos besita en nuestro anexo.